También a todo el equipo, por favor. Franco Traverso, Luisa Antezana, Fernando Arce, por favor. Vamos a pedir que nos acompañen todos los actores, todos quienes han trabajado. Cristian Martínez, por favor. Claudia Arce. Bueno, tenemos todo un elenco que realmente ha trabajado muy duro en esta gran producción cinematográfica. Queremos que todos ellos estén aquí adelante, por favor. Vamos a invitarlos. Aquí están nuestros principales actores, los protagonistas fundamentales que ha tenido esta película. Gori Patiño, lo invitamos, por favor. Tenemos todo un elenco que ha participado en esta mega producción cinematográfica que va a tener, sin duda, repercusiones no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como ustedes pueden apreciar, es una gran cantidad de gente que ha trabajado en esta producción cinematográfica. La verdad, es realmente emocionante. Algo inolvidable lo que estamos viviendo el día de hoy. Todo el trabajo que se ha realizado a la cabeza de nuestro director Óscar Salazar. Para quienes voy a pedir un fuerte aplauso, por favor. Voy a ceder la palabra a Óscar Salazar.